Música ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa que el enlace adjunto que el propio ayuntamiento publica nos encontramos que la portada del disco es la que les muestro? La imagen de la web municipal de Zaragoza no puede ser la de una jotera orinando. Por muchos motivos. Uno, porque si queremos que la Jota Aragonesa sea declarada Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad en la UNESCO, esta no puede ser la imagen. Esta candidatura, que ha sido apoyada en las Cortes Generales, en las Cortes de Aragón, en este Ayuntamiento de Zaragoza, refrendada por las diputaciones provinciales de Aragón, por el Justicia, por la Universidad de Zaragoza, por las diócesis eclesiásticas, por varios conservatorios profesionales y por otras ciudades fuera de Aragón. Que en este momento el Gobierno de Aragón, además, está impulsando actos para apoyar esta candidatura. Y, sin embargo, es inadmisible que desde la web del Ayuntamiento lo vuelva a mostrar. Se muestre la imagen de una jotera orinando. Dos, la Ordenanza Municipal Reguladora de Convivencia prohíbe expresamente orinar en la calle. ¿Qué mensaje lanza el Gobierno Azcón desde Zaragoza Cultural con Sara Fernández al frente? ¿Esa es la imagen que queremos dar a nuestros jóvenes? ¿Orinar en la calle? ¿Esa es la imagen de proyección exterior que queremos dar de nuestra ciudad de Zaragoza? Y tres, por último, ¿esta es la visión feminista de la jotera aragonesa que quiere dar este Gobierno? ¿Una jotera orinando? Desde Vox reclamamos que de forma inmediata se elimine de la web municipal este cartel. El Gobierno Municipal no puede estar financiando grupos que proyectan esta imagen de nuestras tradiciones, de nuestra jota y de las mujeres zaragozanas. Hola amigos, como pudieron ver el inicio de esta conexión, pues el vídeo que ahora comentaremos. Antes que nada, decirles que agradezco mucho a toda esa gente que se está volcando ahora. La verdad que es algo increíble, la cantidad de gente suscribiéndose al canal, gente participando del chat un montón y dándole like a cada vídeo, que se los agradezco. Y llenándonos de moral, ¿no? Porque vemos que todo esto puede tener salida. Todos aquellos que también quieran pasarse al otro canal, al de pasarse, ¿no? Están suscritos a los dos canales, pues el Pepe Lope indignado, pues lo tienen fácil. Yo dejo un enlace ahí en el chat y puedes suscribirse por si acaso, siempre por si acaso, porque uno no juega con armas limpias, digamos, sino que YouTube te sanciona, te cierra el canal, hace lo que le vengan ganas, cuando realmente no pueda hacerlo, ¿no? Para ver quién se mete un pleito con YouTube y quién le pone el cascabel al gato. Por eso se les agradezco que también se suscriba al otro canal, así cada vez estemos más cubiertos en el caso que lo cierre. Dicho esto, José Lomas sigue en la cárcel, injustamente, pasando un calvario, un hombre honesto, con cerca de 80 años, su vida, y termina en prisión por defenderse de que no quieren que lo mate. Simplemente eso, el derecho legítimo a la defensa. Pero aquí nos vemos con esta injusticia que hasta que no nos toque a cada uno, no vamos a ser conscientes, la sociedad me refiero, no a esta gente del canal, que cada día son más solidarios con él, no vamos a ser conscientes que nos puede ocurrir a nosotros, que nos puede ocurrir a un hijo o una hija, que nos puede ocurrir a cualquier familiar, por defenderse, por emplear la legítima defensa, puedes ir a prisión. Tienes dos opciones, una defenderte, otra visitar el cementerio. Pues José Lomas decidió no visitar el cementerio y simplemente se defendió. Les decía que el vídeo que puse al principio produce escándalo, ¿no? Pero fíjense ustedes, a los que no somos de Zaragoza, no nos produce tanto escándalo, no nos producía tanto escándalo. ¿Por qué? Porque pensamos, bueno, una más de toda esta barbaridad permanente que están haciendo con nosotros. Una más, porque el alcalde de Zaragoza de Podemos, apoyado seguramente por el PSOE, pues está haciendo lo que suelen hacer ellos, pues disvirtuar todo, intentar acabar con nuestras tradiciones, lo que es la mugre, lo que es la basura, ¿no? La basura se dedica a destruir. Pero claro, ¿cuáles son las sorpresas de aquellos que no vivimos en Zaragoza? Que el alcalde de Zaragoza no es de Podemos, ni del PSOE. El alcalde de Zaragoza, José Antonio Ascón, es del PP. Sí, José Antonio Ascón es del PP. Gobierna con los votos del PP y de Ciudadanos. Y su investidura le hacía falta a los dos votos de Vox y Vox, para que no gobernara Podemos, le votó a favor. Exclusivamente para la investidura. Cuando tienen la sorpresa de que este tipo, pues denigra lo que son las costumbres, las tradiciones mañas, porque quiere agradar, quiere hacerse el progre. O sea, el PP tiene esa técnica, ¿no? Para contentar a la izquierda, cada vez se quiere hacer más de izquierda, ¿no? Tiene, juega, como son veletas, porque Ciudadanos y PP son lo mismo, cobardes, todos, debido al miedo, al miedo que tienen, pues intentan agradar a la izquierda, pues con estos gestos, ¿no? Poniendo a una mujer con el traje tradicional, pues, orinando. Entonces, todas estas cosas les encantan al PP. ¿Por qué? Porque así creen ellos, estos toletes, estos bobos, que cada día estoy más convencido que ni siquiera son ruines, sino que son bobos, pues intentan contentar a la izquierda. Y después, de repente, pues le sale un ramalazo para contentar a los cagados de sus votantes del PP. De repente dice, eso sí, siempre hablando de números, de ideas, nada. El santo para el PP es el dólar y el euro. La vida sin el dólar y el euro no lo entiende ningún pepero. Eso de los pensamientos, las ideas, el honor, la lealtad. Pero no la lealtad a alguien que no conoce, la lealtad inclusiva a tus antepasados, porque estos tienen, aunque no lo parezcan, tienen antepasados los peperos. Les da igual. Lo importante es el dinero. Lo importante es vivir mejor con mucho dinero, a costa de lo que sea, de mis ideas, de mis costumbres, de mi familia, de mis tradiciones, de mi religión. Da exactamente igual. Lo importante es el puto dinero que están obsesionados estos tipos. No se dan cuenta que con una sociedad que está regida por gente que tiene principios, también tiene mejor calidad de vida. Pero lo esencial son los principios. Pero cuando una sociedad está ordenada, cuando una sociedad tiene y tiende a hacer las cosas naturales, es una sociedad próspera, no es una sociedad degenerada. Y el PP no entiende eso. Al PP no importa una mierda hacer ese gesto que hizo en Zaragoza para contestar a las izquierdas pensando estos toletes que no se van a meter con ellos. Todo lo contrario, la izquierda infesta, huele, saca jocicos, que tienen jocicos de cerdo y huelen el miedo. Lo huelen. Y por eso los acosan ustedes. A los del PP de lejos los llama ultraderecha, fascista, de lejos, de lejos, de lejos. Y mientras Feijóo haciendo declaraciones que uno no entiende, haciendo declaraciones, pidiéndole el pacto, porque todo está ya planificado, aquí está todo planificado. Por eso son los ofrecimientos del PP al PSOE, que vote la lista más votada. Pacto PP-PSOE, aquellos que sean del PP y vayan a votar al PP, que después no se asombren, que después no se escandalizan, son corresponsables de lo que vaya a ocurrir. Se los vestirán con trajes de seda. Esto es por el bien de la patria, esto es por el bien de España. Las ideas no son importantes. Lo que hay que buscar una idea común, esto que la izquierda lo hace y después impone su idea, impone su ideología, impone toda la basura, pues el PP lo va a vestir como un sacrificio por la patria. Que después los votantes no se quejen de lo que puede ocurrir. Y encima da el discurso absurdo y ridículo diciendo a sí mismo que no se puede pactar con los enemigos de España, no se puede pactar con Bildu, no se puede pactar con Esquerra Republicana. Pero a Feijó se le olvida uno, que es el Venegá, donde él gobierna y ha dado gobierno al Venegá en Galicia. O sea, a Feijó se le olvida, tiene ese lapsus, ¿no? de olvidarse que no nombra al Venegá que son los más radicales, que son la rama política de un grupo terrorista. Pero no le importa. Porque como son gallegos, como son gallegos, por cierto, un Feijó que no sabe hablar español, que lo escucha, aparte de tonto, por lo que dice más que tontería, no sabe hablar español. Y me dice un gallego en el chat que tampoco sabe hablar gallego. Claro, con una neurona es difícil poder hablar dos idiomas, ¿no? Y ahora vemos cómo la prensa cambia y me voy a Francia. De repente, en Francia, antes era la ultraderecha de Le Pen y la izquierda del comunista este, claro, no me viene el nombre, Melenchón, creo que se llama así. Pasa la segunda vuelta, el PP, el PP, Le Pen y el presidente de la República actual y ya la prensa española no llama la izquierda, los izquierdistas de Melenchón, ahora los llama la ultraderecha, la ultraizquierda. ¿Ustedes saben por qué? Porque va a haber mucha gente que votó a Melenchón que van a votar a Le Pen. Entonces, ya se convirtió de la izquierda simple cuando estaban las elecciones a la segunda vuelta a ser la ultraizquierda. Suecia, país de ejemplo permanentemente por un país de convivencia que es un país abierto a la inmigración y tal, pues ahora se están tirando a la calle los suecos, los suecos diciendo que están asqueados de no poder caminar por sus calles, de que sus hijas si quieren porque les apetece ponerse una minifalda no pueden ponérsela porque son acosadas, que es lo que trata ahora la prensa española y sobre todo la prensa estatal 24 horas la 1 Suecia es racista maravilloso ya dejó de serlo ¿no? Y vemos como empiezan las las proyecciones ya a buscar petróleo en aguas canarias por parte de Marruecos ya está o sea pero no tardaron para disimular tres meses cuatro meses seis meses no se fue el psicópata a ver al asesino rey genocida rey de Marruecos y llegó al acuerdo no te preocupes hombre a lo mejor después aparecerán cientos de millones en las cuentas a lo mejor después habrán muchos zapateros con minas de oro digo yo o cuentas en países fiscales de medio partido socialista pues seguramente lo veremos pero ya pasará y ya los 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 Marruecos habrá sacado petróleo en aguas nuestras de Canarias por lo tanto agua española que no pasa nada pasar un tiempo que se quedarán adormecidos y de repente resurgirán otra vez el capullo de la rosa del PSOE y borrón y cuenta nueva los heres ya se han olvidado ya se han olvidado Roldán ya se olvidaron todo el Gal ya se olvidaron todo todo hay listas completas y se han olvidado y mientras pues Sánchez que está empleando los algoritmos dice pero es verdad sí o sea cualquier comentario este que yo nombre al psicópata que ponga su nombre enseguida va a estar y estoy hablando nosotros que somos pues muy poquitos pero y muy pocos importantes pero enseguida aparecerán los algoritmos de Sánchez lo mismo que hacía el presidente de Corea del Norte ese simio que hace el Maduro y que hace Putin qué coincidencia ahora está utilizando los algoritmos en portada del mundo o sea que no estoy inventando sino sale en portada del mundo y mientras pues también una entrevista en el mundo de Cuca Gamarra pidiendo suplicando por favor hacer un pacto PP-PSOE y termino con una cifra 92 90 y 70 con un encabezado Electromanía la única empresa demoscópica que ha dado los resultados los ha clavado desde Andalucía los últimos en Castilla y León los clavó ni GAT3 ni ningún lameculo ni Tesano ni los Tesanos del PP ni los Tesanos del PSOE no una empresa Electromanía que los clavó en Castilla y León se equivocó en un diputado en un partido regionalista en Madrid los clavó en Andalucía los ha clavado y quiénes son los que tienen 92 90 77 92 el PSOE 90 Vox y 77 el PP hasta mañana el PSOE el PSOE el PSOE